¡Hola! 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 ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Estamos transmitiendo... ¡Hola! Aquí está empezando a llegar gente Bienvenidos a esta transmisión del Museo Interactivo Mirador Yo soy Pamela, física del MIM y el día de hoy tenemos algo especial que celebrar que es el día de Star Wars Aquí... ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? ¡Hola, Sergio! ¿Cómo estás? Sí, te vemos, te vemos ¡Excelente! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, aquí emocionado ya de empezar con esta actividad que escuché y que ya estabas dando el inicio Así que, por favor, continúa Yo aquí... Ah, ya, perfecto, bueno. El día de hoy estamos celebrando el día de Star Wars por la fecha, ¿cierto? Así que le damos la bienvenida a todos los que quieren incluirse en esto porque vamos a estar hablando de la ciencia de Star Wars ¿Qué significa todo lo que podemos extraer de ciencia a partir de esta saga de esta gran historia que lleva ya varios años con nosotros? Y aunque no lo crean, se pueden extraer muchas cosas y hoy día vamos a tratar de conversar, no todas, pero de algunas de ellas, ¿cierto? Exactamente Algo muy interesante es que todas estas sagas, y en especial las de Star Wars nos va a permitir poder echar a volar un poco nuestra imaginación y empezar a explorar algunos de los conceptos científicos que están detrás, precisamente, de cada una de las distintas escenas o tópicos o situaciones que nos presentan esta película en particular Lo interesante es que hoy vamos a hablar un poco sobre ciencia ficción y la ciencia ficción tiene esa particularidad de que a diferencia de la fantasía toma un poco de ciertas características que nosotros podemos empezar a entender a darle estructura y empezar si uno lo empieza a estresar a empezar a escarbar un poco hacia adentro empieza a notar que uno puede tener discusiones muy entretenidas respecto de la ciencia detrás de cada uno de esos elementos así que eso es lo que vamos a intentar hacer ahora Exactamente Entonces vamos a estar hablando por un lado de lo que significa esta galaxia muy muy lejana vamos a hablar un poco de astronomía del universo y luego vamos a andar un poco en lo que es la tecnología que se presenta en Star Wars Sitúense que esta película partió, esta saga partió en los años 70, entonces si se fijan hay algunos detalles, algunas cosas que nos van a asombrar de cómo se antecedieron incluso algunos descubrimientos científicos Exactamente de hecho si uno se para en el momento en el cual esto causó furor en su momento estamos hablando de la década del 70 de 1970 y entre medio de esto estaba ocurriendo muchas cosas relacionadas con el universo y la exploración espacial y esta película lo que hace es que trae al imaginario de la gente distintas cosas relacionadas con esto mismo que estaba pasando en el contexto de cuando esto se estrenó, pero llevándolo un poco más allá, un poco similar a lo que hacía Julio Verne tomando esta idea de tomar los descubrimientos del momento, pero trasladándolos ahora a cómo podrán ser ahora esto si lo llevamos un poco más lejos eso es un poco lo que hizo esto en eso de la década del 1970 así que vamos a estar hablando un poco sobre esas características y es muy interesante como Star Wars también nos permitió a nosotros poder empezar a tener un poco una idea de cómo era este universo que estábamos recién en ese momento intentando entender correcto así que por favor dejen ahí sus preguntas vamos a estar también resolviendo algunas dudas mientras estamos conversando pero situémonos entonces hagamos este ejercicio de imaginarnos que estamos en una galaxia muy 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 lejana donde vamos a esperar que se sigan cumpliendo las leyes de la física que se cumplen en este lado de la galaxia y también de que dentro de esta galaxia así como nosotros tenemos nuestra Vía Láctea allá también existen sistemas planetarios y existen una gran inmensidad de instancias para encontrarnos con distintos ambientes con distintos planetas con distintos tipos de personas y de seres vivos también de hecho algo que a nosotros nos plantea precisamente Star Wars es esta característica de ser un mundo de ser un lugar en el cual está situado precisamente dentro de una galaxia dentro de un contexto que para nosotros es un análogo de hecho es muy interesante porque ellos se sitúan en una galaxia lejana muy lejana con unas ciertas características pero precisamente en este lugar con distintas características nosotros podemos encontrar algunos similes y que podemos empezar a trasladar a lo que nosotros estamos encontrando acá de hecho la diversidad de formas de vida la diversidad de ambientes que nos presenta la película es sumamente desafiante para poder empezar a entender cómo se dan estos lugares y de hecho algo muy interesante es que muchas de las cosas que mostró la película finalmente hemos ido encontrando al observar al observar los datos al explorar el universo encontramos lugares que se parecen mucho a aquellos que nos planteó George Lucas en su momento cuando estrenó esta película exacto de hecho si tratamos de observar cómo es la galaxia donde ocurre la saga Star Wars que se menciona que ocurre en una sola galaxia podemos ver de que bueno es una galaxia en forma de espiral donde en su centro tenemos el planeta de Coruscant ya el planeta de Coruscant es donde está donde habita la mayor parte como de la sociedad donde se encuentra el Senado la República y a partir de eso a lo largo de esta galaxia podemos encontrarnos con distintos planetas habitables y con distintas también instancias donde puede haber vida por ejemplo esta por ejemplo también podemos ver la luna de Endor el sistema de Endor consiste en un planeta que tiene nueve lunas y una de esas lunas es la luna de Endor donde habitan estos estos Ewoks que son como unos ositos de peluche pequeñitos en una suerte de de selva o de jungla entonces ahí te quería preguntar es posible entonces que exista que se pueda habitar una una luna digo pero en realidad un satélite natural ¿cierto? ¿es posible esto Sergio? ¿qué opinas? la pregunta es sumamente fascinante porque lo que hace precisamente esta 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 saga en donde nos estamos parando es que nos lleva a a a a a a a a a pensar en que lo que es habitable nosotros tenemos que entender que no hasta el momento el único ejemplo de vida ya sea inteligente o no el único lugar donde hemos encontrado algo así ha sido en nuestro planeta en la tierra y cuáles son las características que tiene este planeta que es una es un planeta que tiene ciertas ciertas condiciones de temperatura que han permitido que en este lugar se puedan desarrollar entes orgánicos como nosotros somos uno de los ejemplos pero para que esto pueda darse necesitan que se cumplan ciertas características y algo para nosotros poder entender en astronomía cómo se van dando las condiciones de vida fuera cuando nos situamos en otros lugares es que tenemos que empezar a a a explorarlo a partir de las condiciones que nosotros conocemos qué cosa que podemos empezar a ver que en la película se da porque de hecho hay escenas en las cuales conviven distintos organismos vivos estoy pensando hay algunas escenas donde están en algunos bares y están pasándolo pasando ahí como todos juntos eso significa que comparten ciertas características que les permiten a ellos poder habitar una misma un mismo lugar eso nos hace pensar que las condiciones para que se den la vida en la saga de Star Wars no deberían ser tan diferentes a las que podemos encontrar nosotros en la tierra y que de ahí extrapolar a la condición de habitabilidad en el universo algo muy interesante es que a diferencia de cómo nos presenta Star Wars nosotros hemos definido dentro de nuestra propia galaxia una de un concepto que se llama la habitabilidad que son los lugares en los cuales las condiciones son apropiadas para que se pueda dar la vida y ahora viene la palabra la parte clave cómo la conocemos o sea siempre pensando vida como la como similar al que está en la tierra y a diferencia de Star Wars en la cual casi toda la galaxia está poblada por estos por estos planetas con con distintas civilizaciones en nuestra galaxia nosotros podemos definir una región que se llama la zona habitable galáctica que es el lugar en el cual un planeta nosotros esperamos que podría o no generar algunas condiciones para la vida y eso está relacionado precisamente con las características de la galaxia en sí las zonas centrales suelen ser muy energéticas hay muchas explosiones hay grandes ráfagas de energía que podrían no permitir que la vida se sustenta cuando nos vamos muy afuera en cambio estamos más expuestos a lo que puede venir desde fuera también radiación rayos cósmicos extra galácticos por lo tanto no estamos protegidos hay una banda donde está el sol que precisamente es el lugar donde se puede encontrar eso en Star Wars es un poquito distinto porque como te digo lo poblan por todos lados exacto está como este borde donde podemos encontrar planetas como Naboo como Tatooine Naboo que tiene una atmósfera o un ambiente donde hay mucha agua entonces convive una civilización que está viviendo en la tierra y otros que viven bajo el agua Tatooine es un planeta bastante más desértico entonces ocurre que esos son los límites donde la república tiene incidencia y luego más allá comienzan a haber planetas ya que tienden a ser más neutrales por ejemplo Mandalore y mientras más te sales ya llegan como este borde de la galaxia donde van en el fondo ya los SID o especies ya por ejemplo bajo el gobierno de los HAT donde claro la ley en el fondo ya no tiene mucha cabida pero detengámonos un poco a hablar de estos planetas como más extremos porque por un lado está Tatooine que tiene este ambiente desértico y que de hecho uno puede observar que los seres que viven en este ambiente se adaptan a estas condiciones donde es un desierto donde hay mucho más calor entonces ellos ocupan estos trajes muy similares a lo que se ocupa en el desierto del Sahara o en África y por otro lado tenemos en Naboo que ya es una forma acuática entonces donde están los Gungars que tienen este comportamiento más de seres que viven bajo el agua y a partir de eso quería preguntarte Sergio qué opinas respecto de Tatooine Tatooine tiene un detalle muy interesante muy bonito que se muestra en las películas que es el planeta donde se crió Luke Skywalker y tiene dos soles en el fondo por no decir dos estrellas grandes que están muy cerca eso es realmente fascinante porque tenemos que situarnos un poco en el lugar en donde ocurre esto la película efectivamente como les digo se estrenó se conceptualizó en la cabeza de George Lucas en torno al 1970 por ahí en los comienzos y la película se estrena un poco después pero estamos hablando de los albores de la exploración del espacio y en especial del sistema solar hasta ese momento el único ejemplo de sistema planetario era el nuestro o sea cuando uno miraba hacia afuera lo único que veía era estrellas y el único ejemplo de sistema planetario por lo tanto de donde sacar algún tipo de relación era el nuestro compuesto por un sol o una estrella central y en este tiempo nueve planetas hoy ocho claro exacto un minuto un segundo silencio por el botón sí y pero ese era nuestro ejemplo entonces en la cabeza de la creación de la ciencia ficción empieza a decir de qué manera podemos crear un sistema planetario que sea totalmente distinto y que nos vuele la cabeza cuando nosotros lo pongamos en escena y ahí aparece Tatooine con este ejemplo de un planeta absolutamente desértico del cual orbita a dos estrellas centrales que de hecho hay una imagen muy bella cuando se pone un atardecer y están las dos juntas ese sistema planetario existe y de hecho se encontró hace muy poquitito recién hay una misión de la NASA y de otros países también pero que está que es la misión Kepler que es un satélite que estaba dando vuelta dentro de la tierra y buscando sistemas planetarios extrasolares fuera de nuestro sistema solar y en 2011 encontró precisamente un planeta que estaba orbitando a un sistema binario un sistema ese es un planeta que orbita a dos estrellas centrales o dos soles lo interesante de eso es que no es que solamente se haya encontrado un planeta que orbitaba también a dos soles sino que para que podamos tener esa visualización de la imagen de la película la cual se ve un atardecer con dos soles el planeta tiene que estar ubicado en una posición bastante particular y es que el planeta tiene que estar orbitando a las dos estrellas hay distintas maneras de orbitar en torno a un sistema binario de estrellas una de ellas es que el planeta esté en medio o que esté orbitando solo una de las estrellas pero en este caso es un planeta que orbita al sistema completo de las dos estrellas centrales y ese es el mismo caso de Kepler 16D que es el planetita que tiene como las condiciones similares a Tatooine en términos de en términos de los dos soles porque en términos de sus características es totalmente distinto de hecho es un planeta más parecido a Saturno que a el ejemplo puesto en Tatooine que es un planeta rocoso ya perfecto ahí me surge una duda que a lo mejor a varios les debe surgir sabemos que que las estrellas se pueden detectar porque emiten radiación ¿cierto? y pueden ser detectadas desde donde estamos nosotros pero ¿qué ocurre con los planetas? los planetas no emiten luz ¿cómo puedes detectar tú un planeta que está fuera del sistema solar o fuera de nuestra galaxia? los planetas efectivamente no emiten luz pero sí tienen la característica que nosotros los podemos detectar por varias por distintas maneras y uno de ellos es precisamente cuando ellos al pasado ¿se acuerdan el eclipse que ocurrió hace un tiempo que vivimos aquí en Chile en el cual la luna tapaba un poco el sol entonces hay una disminución del brillo del sol? ese fue un eclipse producido por la luna pero cuando uno tiene imagínense un planeta que también está tapando parte del sol nosotros podemos detectar una disminución del brillo y eso se llama un tránsito planetario y esa es la manera en la cual se detectó precisamente este sistema este sistema binario con este planetita llamado Kepler 16D así que si ustedes lo quieren buscar es muy interesante verlo porque precisamente son dos estrellitas una es una es bastante de hecho se parece bastante a lo presentado en la película de Star Wars es increíble ver que por ejemplo acá encontramos la información de que los primeros planetas extrasolares conocidos fueron en 1992 y 1995 o sea se anticipó muchísimo al tiempo anticipó que eventualmente podía existir otros sistemas planetarios y más aún puede existir vida en estos otros sistemas planetarios así que está bastante interesante de hecho bueno es una de las gracias de la ciencia ficción y en particular la película de Star Wars es que nos presenta esta idea de un universo absolutamente rico y diverso que es un poco lo que nosotros tenemos en nuestras cabezas hoy en día estoy pensando desde la parte de la ciencia pensamos que hay vida en otros lugares el problema es cómo las vamos a encontrar y si esa vida es inteligente o no ese es otro tema pero vida hay en otros lugares es muy probable y lo que nos presenta esto es esa diversidad Star Wars es esa diversidad de hecho el concepto de habitabilidad que habíamos hablado antes tú hablaste de una luna de una luna que era habitable el concepto de habitabilidad que es el lugar donde se podría dar la vida nosotros estamos como pensando que puede darse para un planeta pero la verdad es que también se pueden dar zonas habitables para objetos que no son planetas como el caso de las lunas de hecho ahora en el sistema solar la zona de habitabilidad es donde está la Tierra la Tierra está está dentro de la zona de habitabilidad pero más adelante cuando nuestro sistema cuando nuestro sol empiece a evolucionar y a crecer esa zona de habitabilidad se va a ir corriendo 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 yéndose hacia más hacia los planetas exteriores y por ejemplo las lunas de Júpiter podrían eventualmente caer dentro de lo llamado zona habitable que es lo que podría ocurrir en este mundo ficticio puesto en Star Wars con estas lunas habitables o satélites naturales habitables como el que comentábamos un poco más adelante ya es increíble entonces hablemos un poco de las formas de vida de las formas de vida que pueden que existen de hecho bueno la clásica escena cuando entra algún personaje entra a estos bares donde se pueden observar en el fondo seres con tentáculos seres que que parecen que parecen como osos como bestias pero humanos que en el fondo son los que podrían venir de algunos sectores de Naboo o de Coruscant también en el fondo que como podríamos lograr que compartieran porque hay que considerar por ejemplo la adaptación la adaptación a la atmósfera es necesario de que uno tenga una aceptación yo como persona no podría ir ahora hasta el momento a Marte a vivir sino que en el fondo se está tratando de fabricar oxígeno a partir de la atmósfera marciana que tiene dióxido de carbono para ello poder vivir entonces cómo podríamos qué ocurriría con esta evolución en base a las características de los planetas que estamos visitando ya genial veamos eso pero también mientras tanto mientras vemos eso y nos están pidiendo entonces mientras vemos esta respuesta quizás podríamos recoger alguna de las preguntas que nos han hecho porque hay alguien que nos está pidiendo que respondamos una pregunta mientras tanto yo respondo lo que tú me decías es súper interesante porque efectivamente cuando nosotros vemos estas escenas o sea piensen un poco cómo debe ser crear este tipo de películas es ponerse a pensar de qué manera podemos mostrar las posibilidades el infinito abanico de posibilidades en que se puede dar la vida en el universo y un poco lo que hace la película es que presenta esa diversidad en varias de estas escenas ahora hay ciertas características o sea hay ciertas cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta y es que tenemos escenas en las cuales distintos organismos vivos ejemplos de organismos vivos están compartiendo un mismo lugar eso ya nos hace pensar eso sí un poco de que hay ciertas cosas ahí en consideración y es que para que eso pueda ocurrir significa que todos esos organismos vivos tienen que compartir algunas características en común eso es súper relevante porque cuando nosotros estamos hablando de vida en otros planetas la vida que nosotros podamos encontrar en otros de estos lugares va a tener que adaptarse a las condiciones que estén en ese lugar de hecho si nosotros pensamos en la humanidad nuestro ejemplo de evolución dentro del sistema dentro de la tierra dentro del sistema solar nosotros tenemos nosotros vemos nos hemos ido adaptando a las distintas características que están en nuestro planeta pero en un futuro no muy muy lejano y dentro de esta galaxia cuando la humanidad llegue a Marte y se establezcan colonias y empiecen a crecer humanos en la superficie de Marte esos humanos van a empezar a adaptarse ya a generar cambios en su corporalidad que va a estar muy ligada al lugar en el cual están de hecho esos humanos por muy humanos que sean es poco probable que puedan volver a la tierra porque no porque las condiciones de gravedad de la tierra por ejemplo van a ser muy distintas entonces que podemos concluir un poco de esas escenas que todos los personajes que están ahí relativamente deben venir de planetas con una gravedad similar con una presión atmosférica similar con una cantidad de lo que llamamos como aire para poder respirar en este intercambio gaseoso que permite los procesos de energías similares por lo tanto todo eso que está ahí cae dentro de esta cajita cumple más o menos en las mismas condiciones algo interesante es que eso sí que cuando nosotros vemos las características morfológicas la forma de estos tipos algunos tienen como trompas algunos tienen algunos tienen adaptaciones pensado por ejemplo los ojos más tapados nosotros también podemos empezar a escudriñar un poquitito los orígenes de donde pueden venir porque si tú tienes algunos seres que los podemos ver también en la tierra que antes que han por ejemplo perdido parte de su coloración es muy probable que vengan de lugares oscuros si hay seres que tienen por ejemplo ojos muy adaptados para poder tener por ejemplo muy finitos es muy probable que vengan de lugares con una intensidad de radiación muy grande y así tú puedes empezar a caracterizar los lugares de donde vienen veamos si hay alguna pregunta que nos quieran hacer sí perfecto aquí hay una persona que nos dijo claro que si pudiéramos partir de nuevo claro eso es un poco más complicado pero estamos tratando de hablar y de sacar de extraer un poco la ciencia en torno a Star Wars y ahora estamos viendo cómo sería la galaxia qué características de las galaxias de esta galaxia hay para que se hagan una idea la galaxia de Star Wars tiene una longitud de lo habíamos conversado cien mil años luz ya cien mil años luz eso significa entonces es una medida de distancia significa que la luz se demoraría a viajar de un extremo al otro cien mil años ya recuerden que en el caso nosotros estamos a una distancia del sol de tal manera que la luz se demora ocho minutos en llegar aproximadamente por lo tanto la galaxia es una galaxia muy grande pero creo que es bastante similar a la nuestra exactamente de hecho la forma en la cual están distribuidos es bastante parecida y de hecho el tamaño que se ha dado en las películas se ha dado el tamaño de esta galaxia muy muy lejana donde ocurre esto y se parece bastante a la nuestra eso nos hace pensar de que la forma bueno nuestra galaxia apartamos es una galaxia espiral y es una galaxia de las medianas grandes que hay en el universo o sea no es de las chiquititas no es de las gigantotas es una galaxia una galaxia respetable promedio estándar una galaxia promedio entonces esta galaxia en la cual ocurre todo esto tiene bastantes características similares y eso hace precisamente de que nosotros podamos tener entonces algunos desafíos en torno al habitar o a las cosas que ocurren dentro de esto y las podemos abordar un poquitito más adelante relacionadas con la parte de tecnología cuando vamos a ver esa parte así que vayan dejando sus preguntas esta actividad como les comentamos forma parte de las actividades que hemos hecho nosotros aquí en el Museo Interactivo Mirador para poder hablar de Star Wars para usarlo un poco como pretexto para hablar un poco de ciencia así que vayan dejando sus preguntas para que las podamos ir respondiendo no sé si hay alguna pregunta que nos podamos ir viendo sí a ver déjame revisar dices ¿sabes si George Lucas te hizo asesorar por astrónomos o alguien así? esa es una muy buena pregunta no tengo la respuesta en este momento pero es una buena una buena opción de averiguarla no sé si alguien alguien que sea fanático de Star Wars nos pueda responder porque si no es así en verdad es bastante genialidad lo que logró él crear George Lucas o la película Star Wars lo que consigue es un poco de hecho en ese momento si nosotros nos ponemos a pensar la película como se hizo en su momento cuando esta película fue estrenada fue realmente revolucionaria y una de las grandes una de las grandes razones es la comillas verosimilitud de la película ¿qué es lo verosímil? lo verosímil es aquello que se parece bastante a la realidad algo que pasa un poco al ver Star Wars es que uno la ve y como que todo igual podría ser y como que pasa así como ya ¿y por qué no? o sea sí ¿y por qué no habitar una luna? ¿y por qué esta luna no tiene esta forma? ¿y por qué no dos planetas? está tan bien construida que efectivamente es muy verosímil no te hace ruido no está sacado de la manga en el fondo exactamente que es un poco la gracia de la ciencia ficción versus la fantasía ahora yo soy fanático de la fantasía no tengo ningún problema con ella pero la fantasía tiene un poco esa idea de que va yo tomo una varita y huelan las plumas o sea ¿por qué no? si es fantasía acá la cosa es un poco distinta en cambio en cambio en Star Wars un poco la gracia es que efectivamente yo no tengo bien claro el nombre del científico que lo tiene que haber asesorado pero te aseguro que hubo un asesor científico a acuerdo a esto de hecho hay muchos detalles en la película que la hacen técnicamente como una joya y una de ellas es la parte más técnica en cómo se construyó la filmación en la cual el tratamiento de las sombras de esta película está súper bien trabajado esas escenas en las cuales se ven las naves iluminadas por la luz exterior y esas sombras duras es un detalle que antes en las películas previas no estaba presente y eso es una observación precisamente de cómo se iluminan los objetos en el universo puestos en un ambiente no presente con una atmósfera nosotros estamos acostumbrados a tener aire que difunde las distintas iluminaciones las sombras de hecho si yo pongo aquí mi mano ustedes pueden ver una sombra difusa en el fondo lo mismo ocurre en él si ustedes lo hacen en el patio digamos con la luz del sol pero en el espacio no hay atmósfera y de hecho si se dan cuenta no es muy diferente al trabajo de iluminación que hay en las imágenes de las misiones Apolo comparado con las escenas de Star Wars en las peleas cuando están en el exterior así que de seguro hubo un científico metido por ahí bueno de hecho aquí Nati nos dice que Star Wars se basa mucho en el trabajo de Herbert que escribió Dune ya ahí hay una y acá también dice hablando de la teoría de evolución creen que los humanos hayan evolucionado reptiles o de los simios ya está interesante esta pregunta muy buena pregunta y yo creo que ahí hay que ser un poco el trazado nosotros tenemos una aquí quizás nos hace falta nuestra compañera bióloga para que nos pueda responder bien pero vamos a intentar no 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 cruzar una línea ahí Carolina nos pueden mandar un mensaje si no por favor sálvanos si uno traza si uno traza el origen evolutivo de las distintas especies nosotros podemos encontrar que finalmente todos tienen un origen en común pero en algún momento de hecho hay un diagrama que muestra como las distintas ramas que ha tenido la vida dentro de la evolución en la tierra y hay momentos en los cuales esas ramas se empiezan a separar a pesar de tener un origen en común entonces en algún momento de la evolución empezaron a aparecer los reptiles y por otro lado los mamíferos pero todos finalmente en algún origen si nosotros nos vamos para atrás vienen de un de un ser común y eso hace que tengamos muchas características que pueden ser trazadas en otros animales de hecho si uno hay una imagen muy bonita cuando uno compara los distintos estados fetales por ejemplo de un pollo de un mamífero de un humano de un elefante y así de distintas cosas hay algunos periodos si uno pone esa foto se puede buscar después en internet todos todos los fetos en algún momento son iguales sí iguales comillas muy parecidos de hecho tienen cola nosotros nuestros fetos humanos nosotros generalmente también tenemos una cola por lo tanto eso muestra un poco como el origen el origen es más o menos el mismo pero en algún momento se dividen y ese feto se transforma en pollo en humano en elefante claro si no muchas gracias sigan haciéndole las preguntas entonces esto va a quedar grabado de todos modos pero aprovechen la instancia para hacer este tipo de preguntas vamos a hablar un poco ahora ya que surgió una pregunta sobre un X-Wing los viajes por el espacio hablemos un poco de los tipos de viajes que se van dando en esta saga sabemos de que existen naves que pueden viajar en distintos planetas pero también las naves necesitan viajar de un planeta a otro y es algo que se da cotidianamente básicamente necesitan obtener algo otro planeta y pueden tomar una nave e irse al otro planeta incluso naves que pueden ser bien básicas y que pueden ser tener una mecánica sencilla que una persona en un taller mecánico puede arreglarlas para que estas funciones en el espacio tenemos vacío por lo tanto eso restringe un poco las condiciones en que nosotros podemos realizar estos viajes y además si nos alejamos lo suficiente de un planeta va a haber ausencia de gravedad entonces como ocurren estos planetas tienen que ser o sea estos viajes perdón tienen que ser una cierta velocidad pero cuando necesitan viajar de un extremo a otro que están muy lejano ocurren estos viajes que se llaman los viajes al hiperespacio entonces conversemos un poco qué sería necesario qué velocidad necesitamos para hacer estos viajes en el hiperespacio y la pregunta yo creo que varios se deben estar haciendo es ¿estas naves pueden alcanzar la velocidad de la luz? Oh esa es una muy buena pregunta y para eso tenemos que acordarnos de Einstein Einstein aquí ¿se acuerdan que partimos hablando? que fue nuestro primer mantra digamos nuestra palabra clave que no la podemos dejar de repetir es que todo esto se basa en que las leyes de la física que rigen se respetan se respetan primero en toda nuestra galaxia y en esta galaxia lejana muy lejana o sea no es que estemos inventando física sino que la ciencia la física se comporta más o menos de la misma forma y si eso es así la relatividad la relatividad tanto general como especial nos ha empezado a decir que no podemos viajar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz ningún objeto con masa logra conseguir esas velocidades no nos está permitido poder llegar a ello y mucho menos poder superarla pero por supuesto eso es cuando uno lo ve desde el punto de vista de claro un objeto con masa viajando pero las teorías siempre se las rebuscan para poder dar es la esperanza de que puedan ocurrir algunas cosas un poco más extrañas y efectivamente si uno lograra hacer que poder producir energía con un con un coeficiente un poco negativo uno puede hacer una curvatura negativa del espacio y por lo tanto el espacio mismo en vez de yo moverme a la velocidad de la luz soy yo el que está curvando el espacio de tal manera que puedo llegar a un punto a otro exactamente por favor muéstranos un poco cómo podría ser esto que suena súper complejo pero que si lo llevamos a un ejemplo podemos llegar a una forma bastante clara de hacerlo exacto veamos nosotros sabemos entonces que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz cierto mucho menos lo va a hacer una nave entonces lo lo que podríamos imaginarnos que está ocurriendo en esta galaxia muy muy lejana es que de alguna forma el espacio se podría curvar imaginemos que nuestro espacio sería de esta forma y nosotros podríamos eventualmente curvarlo ok entonces si yo quiero viajar de un punto por ejemplo de un punto que está aquí a otro punto que está aquí yo podría eventualmente hacer esto cierto y yo creo que aquí varios nos pueden responder cómo creen que podría lograrse esto a ver si alguien nos responde ahí está la clave ahí está la clave este tiene un nombre exacto a ver si es cierto a ver si alguien lo pone técnicamente de las ecuaciones de las ecuaciones de relatividad uno puede extraer algunas soluciones que no voy a decir el nombre aún para ver si alguien ahí nos ayuda con si es que alguien ha tenido uy mira estaba perdiendo mucho de lo que estaban escribiendo no me había dado cuenta si alguien puede quizás anotar ahí si no después lo decimos más adelante pero efectivamente del formulado del formulado de la relatividad nosotros podemos extraer algunas algunas señas de que podría darse de forma teórica el problema es que para hacerlo se necesita una cierta cantidad de energía absolutamente increíble y tecnología que se está desarrollando hay alguien eh ahí está perfecto agujeros de gusano exactamente de hecho contacto otra película que podríamos quizás hablar en otro momento también habla un poco sobre sobre los agujeros de gusano que es precisamente estas formas que tendría la teoría de poder conectar distintos lugares del espacio a través de una curvatura de este pero no una curvatura real no es que no es que efectivamente nosotros estemos siendo doblados para sino que estamos nosotros logrando hacer una conexión entre dos lugares absolutamente distantes dentro de dentro del espacio y nosotros movernos a través de ellos ahora lo interesante nuevamente ciencia ficción ciencia ficción que intenta tomar características de la ciencia George Lucas de todas formas no quiso hacer los viajes absolutamente instantáneos y cada uno de los viajes que toma desde llegar a un punto a otro de una o cierta forma igual toma tiempo porque efectivamente también ahí está un poco también quizás esta asesoría que pudo haber tenido porque para que nosotros podamos generar estos estos viajes o transiciones entre un punto y otro de todas formas no nos podemos olvidar de algunas características del mundo que en el cual nosotros estamos anclados y uno de ellos es la aceleración y la desaceleración exacto de hecho pasa también que muchas veces cuando cuando hay una guerra o una batalla que hay que que hay que librar en el mundo de Star Wars y rápidamente tienen que hacer este viaje al hiperespacio figura que la nave aparece como en la mitad del campo de batalla pero en realidad no considera que eventualmente si esto pasara uno el tiempo va a tener un corrimiento cierto no va a llegar en el momento inmediato en que realmente es necesario que llegue y además van a haber otros elementos u otras naves más pequeñas alrededor así que tampoco es tan es tan sencillo y de hecho muchas de las naves que hay en Star Wars son estas naves que nos permiten viajar dentro del planeta y muchas veces esta nave se tiene que adosar se tiene que ensamblar con otra parte que es la que permite que entre al hiperespacio muchas veces esto puede ocurrir de manera rápida pero en la práctica sabemos que incluso aunque fuese muy rápido muy cercano a la velocidad de la luz esto ya no podría ser instantáneo por la gran distancia el gran espacio que ocupa esta esta galaxia hay un comentario interesante me están hablando si estamos hablando de física cuántica cuando hablamos de esto sabes que estamos hablando de más que nada como de gravitación pero pero realmente para poder tener una respuesta completa a esto tenemos que hacer algo que aún no se ha podido hacer y que es precisamente juntar la mecánica cuántica con la relatividad general hasta el momento nosotros dentro de las formulaciones para poder entender nuestro universo lo hemos logrado entender siempre con dudas pero lo hemos logrado entender a gran escala dominado por la gravedad donde la relatividad un poco es la que comanda o la gravedad técnicamente y la relatividad dándonos la explicación un poco sobre cómo funciona esta gravedad pero cuando nos vamos a la escala muy 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 pequeña ahí tenemos la física cuántica que por otro lado nos da respuestas el problema es que esas dos teorías hasta el momento no logran conversar y de hecho que de hecho es eso es el problema de la sí está muy interesante porque tiene que ver con el gran problema del modelo estándar el modelo estándar es un modelo que está que funciona bastante bien puede predecir comportamientos los cálculos se ajustan bastante bien pero lo único que le falta es lograr dentro de de todas las variables que está considerando agregar el tema de la gravitación entonces lo ideal sería llegar a un momento en que hay una una sola gran ecuación o una sola un solo gran modelo que logre ver por un lado cómo se comportan las cosas a escala macro o cómo se comportan las cosas en escala en escala cuántica y además cómo influye la gravedad en esto y de hecho creo que por aquí hay una pregunta que qué pasaba con el tema de la gravedad que de hecho en el caso del espacio sabemos que no hay no hay gravedad sin embargo nosotros vemos que en las naves todos pueden caminar normalmente como si hubiese gravedad y en el fondo tiene que ver con que es una gravedad artificial que se está provocando y muchas veces en algunas batallas pasa que que está como medio desigual la lucha y alguien aprieta el botón y desactiva la gravedad artificial y todos comienzan a flotar y en algunos casos algunos soldados por ejemplo activan unos imanes para poder pegarse al piso entonces quería que nos contaras un poco cómo uno podría generar una gravedad artificial y eso no es tanta ciencia ficción efectivamente algo muy interesante lo que acabas de describir es cómo precisamente en esta película de ciencia ficción igual le dan la vuelta porque si se dan cuenta tuvieron que usar magnetismo para poder responder a esta idea insisto vieron no es la varita haciendo volar la pluma sino que efectivamente dándole ahí una vuelta ahora hay distintas formas de poder generar este concepto de gravedad porque a veces nosotros tenemos tendemos a pensar que la gravedad es como algo súper extraño bueno técnicamente sí es extraño pero en términos de que nosotros estamos pegados a la tierra por este efecto de que tiene masa y ahí empieza a aparecer un poco el concepto de curvatura del espacio pero hay una forma un poquito más sencilla también de ver cómo es esto de la gravedad o de estar pegado a algo yo creo que a lo mejor todos los que estamos viendo esto en algún momento nos hemos subido a un ascensor y el ascensor en algún momento empieza a ascender o descender nosotros sentimos como esta cosa que de repente como que el piso como que algo nos tira hacia adelante o de repente sentimos que el suelo se va y nos sentimos un poco más livianos hasta que después volvemos al suelo también en los juegos de montañas rusas y estas cosas streamfall y todas esas cosas también pasa lo mismo entonces si nosotros tenemos aceleraciones nosotros podemos simular la gravedad y allí viene un concepto súper interesante que ha sido resuelto en otras películas y ahí me voy por ejemplo a Odisea 2001 en la cual efectivamente a partir de elementos que giran se genera una fuerza centrífuga que es la que precisamente permite poder replicar este concepto de gravedad ahora aquí es donde parte un poco el tema de la ciencia aquí es donde se pone un poquito más ficción esta película de ciencia ficción porque si ustedes se dan cuenta estas naves no están girando de hecho estas naves están absolutamente puestas en una posición específica y uno puede activar o desactivar este efecto gravitatorio eso es algo difícil de explicar si no hubiera movimiento si efectivamente la nave empezara a girar y después se detiene yo si podría simular o no este efecto gravitatorio así que ahí ahí pasa un poco más la barrera de la ficción pero bueno también es como lo que ocurre también bueno en el caso de la estación espacial internacional que de hecho la espación se mueve muy rápido alrededor de la tierra y la sensación de que uno uno ve a los astronautas flotando es básicamente porque están en una constante caída libre y que y que el suelo los está acompañando la superficie de la nave los está acompañando en esta caída libre entonces da la sensación de que estuviesen flotando pero claro eso ya es más complejo de manejar es muy similar a lo que a lo que no sé si algunos lo conocerán pero la la cápsula de entrenamiento de Goku en Dragon Ball Z que también hacía esta aumentaba la grada pero la la cápsula estaba estática eso ya es mucho más complejo eh a ver dice bueno eh aquí creo que alguien había preguntado respecto de la relatividad qué ocurre respecto bueno con la relatividad con los viajes el tema del tiempo y qué pasa también cuando van viajan a van a este hiperespacio porque da la sensación de que las estrellas tuviesen estos estos haces de luz como que se están viendo rápidamente qué podría hacer eh qué está pasando ahí ahí se mezclan varias cosas porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en el viaje como un un movimiento físico real entre dos puntos conectados ¿cierto? o sea efectivamente si yo me muevo en un auto yo me estoy moviendo de un lugar a otro y puedo ver un poco como los objetos pasan rápidamente hacia hacia atrás si yo me estoy moviendo hacia adelante ¿sí? sin embargo cuando nosotros hablamos un poco de lo que está de lo que se hablaba antes el tema de los agujeros de gusano técnicamente no me estoy desplazando de hecho dado el marco el marco de referencia podría ser que yo esté solo moviendo el espacio y yo estoy comillas estático en el lugar por lo tanto ahí también se genera un poco un punto en el cual la ciencia ficción toma un poco más de ficción que quizás características propias de la ciencia y efectivamente lo que nosotros vemos en Star Wars es un poco esta sensación de movimiento y de meterse dentro de un túnel pero efectivamente nosotros no nos estamos desplazando físicamente por el espacio por lo tanto la idea de los trazos de estrellas que van pasando hacen referencia un poco a un movimiento inicial que quizás puede ser cuando uno está metiéndose dentro del agujero de gusano y por lo tanto mientras yo estoy acelerándome y metiéndome dentro del agujero veo las estrellas moverse pero cuando yo ya estoy dentro del agujero ya no hay comillas es entre ellas que yo pueda mirar por lo tanto ahí ya no deberían estar y de hecho en algunas escenas no aparecen así que ahí tenemos una mezcla un poco entre el efecto real versus el efecto asociado un poco más a la ficción de cómo debe ser un viaje a través de un agujero gusano que hasta el momento nadie lo sabe no sabemos lo que pasa dentro de un agujero negro vamos a ver lo que pasa dentro de un agujero gusano claro sí no falta todavía Gerber nos dice la gravedad no es una fuerza sino exactamente es un efecto geométrico que está dado por la curvatura del espacio y esta curvatura del espacio tiene que ver porque hay un objeto masivo que está provocando esta curvatura y por eso uno lo asocia que alrededor de un planeta o de un sistema cierto está esta sensación de atracción que se le conocía en el fondo como la fuerza gravitatoria incluso la aceleración de gravedad que en el fondo tiene que ver con la aceleración que uno está se siente atraído cierto por esta curvatura del espacio y ahí me preguntan si lo van a dejar guardado sí correcto esto queda guardado hola como pregunta la ciencia el uso de las fuerzas y vamos a llegar a eso vamos a hablar un poco de pasemos de hecho por uy nos quedas por poco la sobre ya hablemos un poco entonces de la fuerza la fuerza es una es una suerte de se presenta en Star Wars como una capacidad como una algo que proviene de la naturaleza cierto y que también las personas o los seres vivientes lo pueden sentir como una fuerza originaria de toda la naturaleza y que ciertos seres tienden a ser sensibles a ella estas personas también tienen una una y de hecho es bastante interesante porque volvemos al tema de que de que no lo sacan aquí del sombrero ni aparece simplemente la fuerza tiene una una justificación en la naturaleza y los seres que tienen esta sensibilidad tienen un alto índice de lo que son las miniclorias que se llaman entonces ahí viene el origen de esta fuerza ahora cuáles son las fuerzas que existen en el universo hasta el momento se han se han descubierto hasta ojo que dije hasta el momento hay cuatro fuerzas primordiales en en el universo que tiene que ver con la fuerza electro débil la fuerza electro fuerte que son las interacciones nucleares que que tiene que ver con la hasta donde afectan ya la electro fuerte puede afectar una distancia más larga que que la electro débil tenemos también la fuerza electromagnética y la fuerza de gravedad esas son en principio las cuatro fuerzas en el universo entonces al tratar de hacer este 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 análisis de dónde proviene esta fuerza es bien complejo porque los que utilizan la fuerza pueden lograr que algo se mueva ya pueden empujar a alguien incluso los más fuertes como Anakino Yoda y pueden empujar incluso naves ok qué pasaría con esto bueno acá lamentablemente se se viola una de las leyes más importantes de la física quizá una de las más de las más antiguas y la que más se ha estudiado que tiene que ver con una de las leyes de Newton que es la ley de acción y reacción ya y Sergio cuéntanos un poco más para no estar todo el rato hablando yo que si no no voy a parar precisamente acá cuando se presenta este concepto de fuerza algo interesante es que no se pone como decía Pamela de así como buenas ya primeras sino que se pone un mediador un mediador que efectivamente le da sentido a esta fuerza en este caso son las miniclorias y eso es muy interesante porque lo podemos encontrar nosotros en distintos ejemplos de la fuerza de estas cuatro fuerzas todas las fuerzas necesitan algo como una partícula que intercambia que es la encargada un poco de hacer aparecer esta interacción entre objetos cada una de las fuerzas lo tiene a excepción de la fuerza de gravedad que estamos aún buscándola como buscando el gravitón el que lo encuentre no él si es que existe claro y no hay otra cosa pero claro ahora como está la relatividad y por eso está el problema bueno después podemos comentar sobre la cuántica y la relativa pero efectivamente entonces está esta fuerza y si es que la fuerza es una fuerza que quizás ahí está el primer el primer el gran problema bajo nuestro supuesto de que las leyes de la física se siguen cumpliendo aquí y en esa galaxia lejana muy lejana y la fuerza la llaman fuerza entonces tiene que cumplir con las leyes de Newton asociadas a la fuerza y la acción y reacción es precisamente una de las una de las principios relacionados con el comportamiento de las fuerzas que es sumamente primordial y que está relacionado con el cómo se mueven las naves tanto las de aquí como las de allá las de Star Wars cómo nosotros podemos movernos o sea si cualquiera de cualquiera de los personajes de Star Wars puede caminar es porque hay acción y reacción porque hay gravedad que hay acción y reacción la fuerza el principio de acción y reacción lo que dice es que a la aplicación de una fuerza le corresponde una fuerza contraria y de igual magnitud o sea en el mismo sentido y eso es lo que permite que muchas de las cosas reaccionen entonces si efectivamente yo tengo fuerza y yo puedo entonces mover algo una nave con solo el poder de mi mano eso significa que de alguna manera yo tengo que estar recibiendo una acción similar a lo que estoy generando en el otro y eso no se ven estable allí no ahora algo que también tiene la ciencia ficción es que siempre le puede dar una explicación pero usando las leyes de la física ahí ahí es más difícil ahí es mucho más difícil de poder lograrlo claro de hecho hay algunos fanáticos que tratan de darle la vuelta y decir bueno en realidad lo que ocurre es que hay una suerte de campo de energía que absorbe la reacción de por ejemplo cuando alguien hace este empujón o mueve algo y evita que salga nuevamente porque la fuerza es algo que está en todos lados está en toda naturaleza entonces ahí podría como tratar de darle ese punto pero a nosotros nos importa en el fondo de relevar y darle la importancia de que significa la ley de acción y reacción respecto de la fuerza una interacción quizás de tipo ya electromagnética o quizás electrofuerte ya es un poco más complejo porque también es a nivel ya más más atómico y tiene que ver con los campos magnéticos y ahí quizás podríamos ver ese tipo de fuerza en otros personajes de ficción como por ejemplo magneto o ese tipo de cosas pero eso daría para otra instancia a ver dice voy a ver un poco más de preguntas dice soy Alexander y tengo ocho años quiero saber si uno puede controlar las cosas con la mano usando la mente como el poder de la fuerza bueno es que en realidad los Jedi que tienen esta capacidad de manipular la fuerza y no solo de sentirla sino de manipularla y controlarla claro ellos lo hacen con la mente es un poder que si viene tiene que ver con algo físico necesitan entrenamiento para poder controlarlo de hecho los que han visto la última saga de Mandalorian se ve de que si no hay un correcto entrenamiento para poder utilizar la fuerza no es algo fácil ni trivial de hacerlo así que eventualmente si alguien entrena mucho se podría realizar ya vamos a ver dice ya vamos a entonces a hablar ah bueno hay un tema también que no podemos dejar de hablar porque ya nos va quedando cada vez menos que ocurre con los Sables de Luz ya los Sables de Luz es algo muy interesante y algo muy icónico de la serie Star Wars para contarte un poco como el contexto de esto los Sables de Luz es un arma que se utiliza en Star Wars que consiste en una base de la cual se activa y sale un haz de luz con el cual se puede pelear ya la historia de Star Wars nos dice que cada Jedi tiene la capacidad tiene que ir en una misión especial para encontrar la piedra con la cual va a generar este Sable de Luz y va a adquirir los conocimientos para el mismo armar su Sable de Luz ya esa es la idea de que cada uno forje de cierta manera su propia arma entonces ¿cómo lo podríamos relacionar? uno pensaría por un momento ok un Sable de Luz puede ser un láser ¿cierto? sabemos que un láser es un dispositivo ¿cierto? que que estimula la emisión de luz de un cierto elemento que puede ser un gas puede ser puede ser incluso un sólido ¿ya? por ejemplo el primer láser fue fue un que fue descubierto alrededor de los años 60 tiene que ver con el que es de es un gas ¿cierto? de si no me equivoco de helioneón voy a revisar para no dar una información incorrecta sí me parece que es el helioneón que es el primero que fue forjado que fue realizado y existen dos tipos de láseres que tienen que ver con la estimulación eléctrica que son por ejemplo los láser eximer que son los que se usan para la cirugía los que no operamos los ojitos y también están los de los sólidos que eso sería como la relación con lo que ocurre en Star Wars que son a partir de una piedra que tienen niobio tienen otros materiales también hay de rubí por ejemplo y a partir de eso son estimulados y estos emiten luz ya por ahí estaríamos más o menos cerca de lo que puede existir que también se conocen como los láser Jack los que tienen una piedra salen de distintos colores cierto y se puede pelear con ellos de hecho y ahí surge también un tema que tiene que ver es luz yo puedo hacer de que algo con con luz en una batalla choque sonaría efectivamente saltaría en chispitas podría cortar algo que podría hacer con ese sable ese sable de luz Sergio si ese sable fuera de luz sería bastante bueno uno que sería bastante bastante interesante de poderlo lograr pero allí nos empiezan a aparecer algunas características del comportamiento de la luz que nos empiezan a indicar que parece que este sable láser técnicamente no podría ser de luz y para eso tengo mi sable láser tengo tengo precisamente un láser que precisamente es un objeto que con todas las características que planteó Pamela que efectivamente emite luz hay algunos que pueden ser muy energéticos este es un láser astronómico y que si yo lo enciendo ustedes pueden ver ahí un puntito verde pero si se dan cuenta chuta no se parece mucho a el sable de luz o sea en el sable de luz ¿qué es lo que pasa? está el tipo lo enciende y se ve el haz precisamente de hecho se ve como está a una cierta altura un cierto tamaño nosotros para que podamos observar la luz de hecho yo lo estoy encendiendo encendido apagado encendido apagado o sea aquí hay un láser pero ustedes no lo están viendo ¿sí? está ahí mira yo paso el dedo y lo ven lo que ocurre es que la luz para que pueda ser observada necesita un medio de contraste para que podamos verlo y para eso por ejemplo tengo aquí uno que lo voy a construir con un poquitito de agua le voy a echar un poquitito de leche porque necesitamos que tenga un poquitito de contraste ¿ya? un poquito de agua un poquito de leche esto no se va a perder de ahí veré qué hago con esto lo más probable es que me haga me voy a echarle más leche y milo para que sea algo más lindo pero quiero que noten que aquí yo tengo el láser encendido está encendido ven el puntito verde pero no se ve el láser si yo en cambio lo hago pasar a través de un medio el láser se ve por lo tanto los sables de luz digamos que aparecen en la película de Star Wars al parecer al parecer no son de luz solamente porque si no necesitarían de un medio para que efectivamente oh la pila está media ya no sé sí sí de hecho para comentar existen algunos láser que se pueden ver sin o sea que se pueden ver en una habitación con la luz encendida pero son láseres muy potentes y muy específicos que se utilizan por ejemplo en los laboratorios de ciencia de materiales o de plasma pero son láser que requieren un mecanismo bastante grande y robusto para que funcionen de partida necesitan un buen sistema de enfriamiento son unas cajas bastante grandes y eso se podría emprender y eventualmente se pueden ver pero son muy complejos o sea no podría caber en el cinturón de algún Jedi ni mucho menos y esos láser por ejemplo uno podría básicamente quemar un papel o quemar una pared eso ocurre pero como nuevamente les digo son bien grandes y necesitan un mecanismo de enfriamiento bien complejo entonces quizás no quizás luz no es de lo que están hechos los sales quizás de que puede ser podría ser de otra cosa y la respuesta la dice tú quizás por ahí si uno empieza a buscar de qué forma podríamos nosotros entregar una característica que pudiera cumplir con esta idea de que fuera un sale de luz la verdad la respuesta no está tan lejos de hecho es muy probable que algunos de ustedes tengan algún ejemplo de ellos en sus casas es muy probable con algunas de las ampolletas lo vamos a ver aquí un poquito más adelante o también todo el día tenemos un muy buen ejemplo que nos presenta un poco este material y la clave puede que esté en el plasma Pamela a ver si nos puedes mostrar esto porque nos quedan parece unos 10 minutitos uy sí se nos pasó muy muy rápido bueno alcanzan a verlo bueno acá nos alcanzan a ver porque tengo una luz bien intensa dada por el aro de luz pero aquí se puede ver entonces lo que yo tengo aquí es un plasma cierto qué quiere decir es un gas por el cual pasa una corriente y es decir está ionizado y va tomando distintos distintos colores según el gas que yo esté ionizando le está pasando una corriente yo necesito unas ciertas condiciones para que esto ocurra esto está encerrado en una esfera tiene un cierto gas y yo le estoy pasando le estoy pasando corriente y estoy proporcionando también voltaje ok y a partir de eso quizás podríamos imaginarnos qué es lo que tenemos en estos sables de luz es una suerte de plasma que logramos encerrar y como esto se fijan es un gas y hay corriente lo podemos manipular con campos magnéticos entonces podríamos eventualmente darle forma de hecho en los laboratorios de investigación ocurre eso se puede dar forma al plasma se le puede dar forma de solo un puntito se le puede dar formas como resortes se puede manipular un poco este tipo de formas así que algo así quizás sería un poco más certero ahora nos preguntan en relación a los láser cada piedra le da un color diferente correcto sí el tipo de piedra que tiene como esta como esta empatía como que genera esa empatía con el Jedi que la descubre que la encuentra tienen distintos colores ya en general se parte bueno la blanca pero disculpa pero ahí nos pregunta por el láser por lo tanto sería el objeto real no sé si hay para hacer la diferencia en el mundo de Star Wars o en el mundo sí en el mundo real en esta galaxia o en la otra galaxia lejana claro bueno en el mundo real es correcto el color del láser tiene que ver con la longitud de onda que se está que se está emitiendo ya por lo tanto nosotros tenemos un espectro electromagnético que tiene distintos colores cierto y cada uno de los colores que se van que se van entregando depende de el gas que esté siendo excitado o en este caso también del tipo de piedra ya así que sí es correcto depende de lo que se esté se esté excitando y no necesariamente de depende de la potencia sino que de la longitud de onda ya sí yo había dado la respuesta de Star Wars es que está tan bien hecha la película que ahí uno se va ahora efectivamente en el mundo de Star Wars también el elemento es el que le da a distintos colores de hecho como curiosidad quería mencionar que el único sable morado yo creo que muchos deben saber eso el único que es como color violeta ese fue a petición de Samuel L. Jackson que fue el actor de la película y él dijo yo sé que hay láser verde hay láser blanco hay láser azul hay láser rojo yo quiero un láser morado y dijo bueno está bien vamos a hacer que el sable luz sea morado esa era una curiosidad que quería mencionar cuando uno puede pues otros piden agua mineral sin gas yo pido su propio exacto a ver aquí dice algún tipo de gas que sirva como conductor de luz sin embargo las partículas quizás deberían tener una concentración mayor claro para que para que un gas que son partículas que están muy separadas y se están moviendo para que un gas pueda atravesar esta corriente y pueda conducir entre comillas para poder hacer generar esta corriente requiere que esté a una cierta temperatura requiere mucha energía para que esto ocurra ¿ya? respecto de cómo conducir un gas de luz existen otras formas que de hecho podemos conducir los gases de luz la fibra óptica por ejemplo nos permite direccionar un gas de luz por un cierto camino que nosotros queramos de hecho hay un experimento también en los invito a que vean las redes sociales también en los videos que hemos subido donde se puede hacer una fibra óptica con agua y un láser y se puede decir ok pasa por este lado y eso se logra en el fondo como controlando las propiedades de reflexión y de refracción de la luz ya por si acaso explosiones en el espacio preguntan Sergio y con eso quizás vamos cerrando yo estoy un poco pero no podido mirar el tiempo en el que estamos me aprieto el botón quedan 5 minutos y nos falta hay mucho para poder conversar eso es un poco la gracia también son estas películas son solo 6 dirían algunos ok explosiones en el espacio vayan anotando sus últimas preguntas para que vean si las podemos responder dentro de tus últimos minutos pero un poco es súper interesante porque cuando nosotros hablamos de explosiones y un poco como están presentadas también en Star Wars están un poco asociadas a fenómenos un poquito relacionados con la combustión no sé si les ha pasado un poco viendo la película que uno se emite sonido las explosiones se emiten sonido los disparos se emiten sonido exactamente y cuando nosotros estamos en el espacio no hay aire y para que nosotros podamos tener emisión de sonido o transmisión del sonido nosotros necesitamos un medio que logre hacer eso y eso es el aire en este caso o algún medio porque también se puede transmitir sonido por los metales pero en el espacio no hay por lo tanto si yo lanzo una bomba directamente en el espacio yo no voy a escuchar nada de eso y paréntesis hay películas que se han hecho cargo de eso para eso Gravity un ejemplo Interstellar también que precisamente hacen esta idea de cómo cuando hay ausencia de aire los sonidos son absolutamente nulos o muy secos dependiendo de la de la densidad entonces eso es uno de los que pasa y lo otro es que para que hayan explosiones nosotros necesitamos en algunos momentos fenómenos de combustión y eso en el espacio tampoco puede ser porque no tenemos nosotros aire lo que sí puede ocurrir es que efectivamente hayan cosas que se desarman y puede haber fuego si es que hay aire localizado digamos en algún sector pero efectivamente explosiones como las tendremos a ver nosotros en la película de hecho las imágenes están un poco más tomadas desde cómo se comporta el fuego en la tierra más que cómo se puede comportar el fuego en el espacio de hecho hay unos experimentos en esto de la estación espacial internacional respecto de qué es lo que ocurre con el fuego cuando está por ejemplo a cero gravedad y cuando uno empieza a bajar la densidad y es bastante interesante si de hecho esos experimentos se hacen harto en la estación espacial internacional para ver cómo se comporta en el fondo cómo se comportan las cosas que acá vemos tan natural como una explosión del fuego en otros lugares de hecho ojo si en otros planetas no hubiese una atmósfera de oxígeno por ejemplo la atmósfera que tenemos en la tierra el fuego tampoco sería posible el fuego es un lujo del planeta tierra en principio en principio no sabemos qué es lo que ocurre de hecho sí bueno aquí nos preguntan nos va quedando dos minutitos ya nos faltó un tema completo que abordar Sergio el de la estrella la muerte así que no sé qué vamos vamos a hacer con respecto de eso a lo mejor a lo mejor si el público lo pide podemos después hacer algo más pero vamos a dejarlo ahí a petición del público para estos dos minutos que nos quedan yo creo que quizás para que podamos hacer un cierre de la actividad quizás deberíamos ver ya los últimos detalles de esta como Instagram nos corta o sea si no vamos a quedar así como como cortados en esta en esta actividad nosotros lo que hemos estado haciendo es un poco trasladar este concepto un poco lo que nosotros buscamos como museo es trasladar un poco buscar el pretexto para hablar de ciencia que es lo que a nosotros nos fascina ciencia y tecnología por lo tanto la próxima vez que ustedes vean las películas de Star Wars y cualquier película de ciencia ficción dénse cuenta como detrás de eso hay todo un análisis que ustedes pueden empezar a hacer y conversaciones muy entretenidas buscándole la ciencia detrás de cada una de esas cosas así que en esta actividad nosotros hemos buscado hacer un poco eso los dejamos invitados a que sigan ustedes haciéndose preguntas a través de a ustedes y también a nosotros a través de las redes sociales y es muy probable que este tipo de actividad la volvamos a repetir quizás con otro contexto siempre vamos a encontrar algo que nos que nos sirva de pretexto para hablar un poco de ciencia Pamela es correcto ya bueno nada más que decir nos queda más tiempo para más preguntas agradecer todas las preguntas la participación no pudimos responder todo pero estamos muy agradecidos lo pasamos muy bien también en esta instancia así que nos seguimos viendo a través de las redes sociales del MIM ya que estén muy bien que tengan buena tarde y nos vemos pronto nos vemos bien en casa chao adiós ahí sí